Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi torre de libros. Yo soy Carolina y el día de hoy les voy a hablar de una historia que considero que es hermosísima, valiosa y muy importante que todos conozcamos. Les estoy hablando de talentos ocultos. Presa está el cuerpo aquí y el manito lo armó para ustedes, miren, quiere que se los presente. Si abrimos acá, tiene su brazo y su satélite que se pega, no tengo idea de dónde se pega. Creo que de ahí era, miren, es hermoso, hermosísimo. Y pues este cohete es muy importante porque toda esta historia en la que les voy a hablar, pues derivó en esto. ¡Comencemos! Bueno, por si no vieron mi video anterior, en mi video anterior les estoy hablando de unas películas que he visto muchas veces, que me parece que cuentan historias muy valiosas y que quise compartir con ustedes. En ese video les hablé de la película de este libro, de talentos ocultos, que de hecho yo primero conocí la película y luego ya estaba por la librería y vi la puerta y yo, ¿qué? Entonces, así fue la historia como leí el libro. Entonces chicos, voy a hablarles del libro y de la película. Que en mi concepto se complementan de una manera perfecta. Y déjenme decirles que la película es de mis películas favoritas, pero cuando leí el libro pues me di cuenta que la película no era ni la mitad, la película es como la mitad de la mitad de la historia. Sin embargo, la película está muy bien hecha y se complementa porque detalles que el libro omita no le presta mucha atención, la película los resalta y los hace que sean momentos hermosos. La autora dice al inicio del libro que va a usar las palabras de color, blanco, negro, chicas, para seguir siendo fiel a la época, aunque en la actualidad esas palabras nos pueden sonar un poquito discordantes. Sin embargo, es posible que yo también las use en el video porque así es como uno lee el libro. Escuchas que hablan de los blancos, de los negros, de las personas de color, de las chicas y pues así es como lo lees, lo lees en ese ambiente. Bueno, yo ya les había dicho que esta historia nos cuenta, nos habla especialmente de mujeres que eran chicas de la época y eran negras en los años 60. Entonces eso da una doble discriminación porque sabemos que a través de la historia a las personas de color y a las mujeres se les ha discriminado mucho porque se les cree que son inferiores, que no merecen lo mismo, que no se les debe pagar lo mismo. Entonces el libro nos cuenta sobre el camino tan duro que tuvieron que seguir estas mujeres, nos cuenta sobre su familia, sobre sus creencias, sus filosofías de vida, todo de una manera tan hermosa, tiene una narrativa exquisita, es de lo que más me ha encantado. Además la autora vivía en Virginia, entonces pudo conocer a muchas de estas mujeres, hablar con ellas en persona al momento de hacer su libro. Se ve de verdad el amor con el que está hecho este libro. Entonces, el libro comienza desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Estados Unidos muy implicado en la Segunda Guerra y la idea era ganar la guerra por aire, con aviones, con la tecnología aérea. Entonces, el presidente Roosevelt pide algo que era casi imposible para el país y les pide que duplicaran, que triplicaran por mucho la producción de aviones. Les voy a dar el dato. Antes, en 1938, producían unos 90 aviones al mes y él les estaba pidiendo que hicieran 50.000 aviones por año, lo que significaba hacer más de 4.000 aviones al mes. Entonces, pues claro, esto para las personas que estaban a cargo fue como que... Sin embargo, lo lograron y superaron la prueba. Entonces, como Estados Unidos quería ganar la guerra por aire, era necesario contratar a más personal. Ahí fue donde comenzaron a contratar a nuestras mujeres talentosas. Ya no les importaba qué raza eran, de qué color eran, ni de dónde venían. Ellos solo querían mentes brillantes para trabajar en este proyecto porque querían ganar la guerra. Entonces, la promesa era que las iban a contratar hasta que se acabara la guerra. No se sabía cuándo se iba a acabar la guerra todavía. Pues en este caso, la guerra se acabó a los seis meses y todos pensaron que las iban a despedir, que iba a haber una recesión económica para el país, pero fue todo lo contrario, porque Estados Unidos ya era una potencia en la aviación, en la aeronáutica y ellos querían seguir así. Entonces, estas mujeres pudieron seguir trabajando, hubo muchos más empleos que se abrieron para poderse mantener así, que era lo que querían. Después viene la Guerra Fría. La Unión Soviética también estalló una bomba y eso fue para Estados Unidos una alerta de que se estaban quedando atrás o de que ya alguien los estaba alcanzando. Entonces, esto fue para ellos. Tenemos que movernos, tenemos que movernos y así seguían reclutando más personal, más personal. No les he dicho, todo esto se desarrolló en Langley. Es una zona en Virginia que era la casa de la investigación. En el NACA, que era el Comité Consejero Nacional de Aeronáutica. Ellos se encargaban de todos estos estudios, ahí fue donde contrataron a nuestras mujeres, a las mujeres de nuestra historia y es allí donde todo esto se va dando y van haciendo. Después, entramos a la era de los vuelos supersónicos. Ya ellos quieren... Es un área totalmente nueva para ellos. ¿Qué está pasando? Esta barrera sí se puede romper. Todo, todos los nuevos descubrimientos. Vemos y vemos que todo eso no está tan lejos del hoy, que son descubrimientos muy recientes y que surgieron a partir de la guerra. Luego, para seguirles haciendo el recuento histórico, luego Rusia, la Unión Soviética, lanza el Sputnik, que estaba orbitando alrededor de la Tierra. Cuando los americanos vieron esto, no lo podían creer porque ya se vieron retrasados. ¿Cómo era posible que la Unión Soviética hubiera hecho esto y ellos aún no? Entonces, eso les hirió más que todo el orgullo nacional y ahí hicieron un tercer llamado. Se necesitan más personas brillantes y en su mayoría eran mujeres de color. Necesitan más personas, no importa dónde vengan y estas mujeres de verdad eran brillantes. Era imposible para el NACA rechazarlas. Las necesitaban porque eran brillantes. Luego esto del Sputnik, empiezan a trabajar en el Mercury, en el proyecto Mercury 7, que era el primer vuelo tripulado que iba a hacer en Estados Unidos alrededor de la Tierra. Allí entra en juego nuestro querido John Glenn, que en verdad es un personaje muy carismático. Yo no había leído nada de John Glenn, pero me gustó mucho, como lo describen, es un hombre muy pasivo, muy diligente y pues bueno, ya tendré que investigar más a ver qué estoy diciendo, pero así es aquí y en la película una representación espectacular de él. También sabemos que todo esto del vuelo orbitado, orbital de John Glenn fue posible. Todo terminó aquí, nos describen todo el momento y de verdad que es un momento de mucha responsabilidad. Estas mujeres habían hecho los cálculos, habían hecho todo, pero una cosa es el papel. Cuando ya ese hombre despegara, todo podía pasar. Luego vemos cómo, ya para terminar nuestra última fase de nuestra historia del tiempo, de nuestra línea del tiempo, se empieza a hablar del espacio. Ven que orbitar no es suficiente, se ponen ambiciosos. Y eso del espacio parecía como ciencia ficción, mucha gente decía como que no, qué es eso, o cuál es el objetivo de eso, pero no, esta gente soñadora corrió la meta, vieron que ya era posible orbitar, podían hacer algo más y seguían y seguían. Así fue como nació la NASA. Del NACA pasamos a la NASA en 1958, también porque el presidente Kennedy prometió un vuelo orbitado a la Luna, entonces ya todo el país se puso en pro de esto, ya su orgullo nacional estaba otra vez en alto, tenían altas expectativas y creían que podían hacerlo. Entonces todos los objetivos del país se viraron hacia este proyecto de la NASA y ya sabemos que fue un proyecto pues de bastante aporte a la investigación. Y pues el Apolo era aún más responsabilidad, ya sabemos que este camino no fue tan dulce, fue un poquito agridulce, hubo muchos accidentes mortales mortales y fueron mortales estando aún aquí en tierra. Ahora estas personas pensaban qué podría llegar a pasar ya cuando estos hombres estuvieran más fuera de la tierra aquí adentro. Entonces, sin embargo, aunque esas posibilidades existían, el sueño y el trabajo ya estaba encaminándose hacia eso. O sea, lo mejor que podían hacer era hacer lo mejor siempre, siempre y hacerlo bien. asegurarse de que cada paso que siguiera estuviera bien y bien conectados los unos con los otros. Eso era lo único que podían hacer. Ahora, pues ya toda esta historia de la carrera espacial algunos la saben o si uno lee pues ve que así fue. Pero ¿por qué es tan bonita esta historia? Es porque va más allá de eso, porque está permeada por todas las luchas que tuvieron las personas de color por sus derechos. Está permeada por la valentía de estas mujeres, por cada sacrificio que les tocó hacer por estudiar, por trabajar, por sus hijos. Y para ellas, que eran unas heroínas inspiradoras para las personas, tampoco era tan fácil porque dentro del NACA, en el mismo Langley, también había segregación. Tenían sus baños, tenían sus mesas para comer y tenían un área de computistas que fue al que ellas entraron, el área de computación, de color. Eran las computadoras, las calculadoras. Entonces, aunque ellas tuvieran un título universitario, aunque ellas llegaran igual que un hombre, el hombre le iban a poder decir ingeniero y ellas solo iban a hacer unas calculadoras. Iba a ser el ingeniero quien se llevara todos los créditos del trabajo duro que ellas se la pasaban haciendo. Entonces, es muy bonito ver cómo todas estas mujeres se apoyan entre sí. Ver cómo entre ellas mismas, blancas o de color, iban formando grupos para ayudarse porque allí ellas ya entendían que el mundo era el mismo, por dentro todos eran iguales y que ellas eran tan valiosas como cualquier otra persona que estuviera aportando al país. Y pues todo esto, de cierto modo, se dio sus frutos porque en 1958, cuando se forma la NASA, también se acaba con la segregación dentro de la NASA. Ya no había sección de computación, ya todos podían trabajar juntos y ya ellas habían adquirido títulos universitarios y les daban las cosas que se merecían. Es muy bonito ver cómo estas mujeres no querían desperdiciar esa oportunidad. Al principio, algunas de ellas sabían que esto iba a ser limitado, pero sin importar si era un mes o un año o las décadas que al final terminaron siendo, estas mujeres iban a aprovechar esa oportunidad de hacer algo por su país y de demostrar que ellas sí valían la pena demostrar todo lo que había en sus cabezas y en sus corazones. Vemos también que amaban su trabajo. Y ellas sabían que esto iba a valer la pena, si tenían que revelar si se revelaban, si tenían que decir algo lo decían, pero seguían haciendo las cosas bien en su trabajo porque era un sueño cumplido para ellas. Era mucho más de lo que habían soñado, ganaban mucho más dinero de lo que podían haber ganado y eso había ayudado a cambiar la historia de sus familias y por medio de sus familias la de una comunidad y por medio de esa comunidad se podía ir expandiendo el cambio por todo el país. En este libro siempre vamos a ver la perspectiva de las personas de color. Cuando se logró lo de Apolo, de la llegada a la luna, claro, todo el país esto era un acontecimiento mundial enorme, pero las personas de color siempre se preguntaban ¿y qué ganamos con eso? Porque ¿qué se ganaba el país? Solucionando los problemas en el espacio mientras que en la tierra esta gente seguía sin poderse montar a un bus, tenían que dar su puesto, no les daban comida, no les prestaban los baños, ellos seguían con este enojo porque no era justo ¿de qué servía ir a la luna cuando seguían pasando estos problemas? Entonces, en sus periódicos que tenían sus propios periódicos se publicaba muchas veces de que claro, ¿por qué les estaba ganando la Unión Soviética? Porque mientras allá ellos alentaban a todas las personas a ir a las mejores universidades, en Estados Unidos había una pelea de que los blancos no querían que sus hijos estuvieran con los de color y se segregaba y se limitaba la educación a las personas. Entonces ellos sabían que esa era la razón y sabían que no era justo. ¿Ya van? Entonces ellos atribuían atribuían a eso el desavance que tenía Estados Unidos. Les decía que la película no es ni la mitad, que es la mitad de la mitad del libro porque pues la película se centra mucho en todo este logro de la NASA, de que ellas están allá trabajando, obviamente resalta todo, todo lo que necesita ser resaltado, el trabajo de ellas, su lucha, su impotencia a veces, pero también su amor por el trabajo. Por otro lado, el libro comienza desde la Segunda Guerra Mundial, entonces se cuenta la historia desde muchísimo antes, desde que las empiezan a contratar y además el libro está permeado por todas estas historias de la lucha por la igualdad, de los derechos de las personas de color. Entonces, se complementan perfecto, se complementan perfecto, perfecto. Si tienen la oportunidad de experimentar con las dos cosas, de ver la película y de leerse el libro, por favor, háganlo, no desaprovechen esa oportunidad porque van a ver un panorama hermoso y como les digo, importante, que merece la pena que todos conozcan. Cuando esta mujer iba a publicar, pues, con 55 hojas de propuesta del libro, le dijeron, esto es una película, entonces fue para ella también un logro muy increíble, después de haber hecho todo su trabajo de investigación, ir a los lugares, visitarlos, contactarlos, o sea, todo un trabajo de investigación enorme, pues, luego que le hagan una película, pues fue para ella un logro aún más grande porque se iba a difundir, es verdad que las películas se difunden más fácilmente, entonces esta historia iba a ser contada para muchas más personas. Entonces, vemos que cada evento en el mundo tiene dos caras, una cara espectacular del logro en la que hay muchas personas detrás y otra cara que a veces es un poco triste en la que por llegar a eso se ha atropellado a otras personas y a otras cosas. Entonces, aunque en esta historia es una historia de las buenas en las que lo que estas mujeres hicieron valió la pena, tuvieron luego unos reconocimientos nacionales que el libro también nos los cuenta, sin embargo, siempre está la misma pregunta, ¿por qué casi nadie sabe de esta historia? ¿Por qué si esta es una historia tan importante y tanta gente la pasa desapercibida, chicos? Y es porque aunque el mundo ya ha cambiado, es muy diferente, todavía falta mucho camino por recorrer. Pero entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? En que hay personas como esta escritora, en que hay personas como estas mujeres con talentos ocultos que siguen trabajando ahí en silencio y que siguen dando su granito de arena porque este mundo logre las cosas que necesita, porque este mundo sea mejor. Lo de la investigación no es mentira, hasta aquí llega el libro como tal, miren que enloquecí con las banderillas, ¡ah! y con el rosado. Y todo esto son notas, bibliografía y actividades, tiene unas preguntas para reflexionar sobre cada capítulo, sobre el comportamiento de la época que podemos compartirlas, o sea, esto puede ser una lectura de grupo o tú mismo puedes reflexionar sobre ellas y te van a llevar a investigar mucho más, a consultar mucho más. Entonces, chicos, de verdad, vale la pena, quería compartir la locura que tengo con este libro con ustedes y con esa historia tan bonita, si tienen la oportunidad ya les dije no la desperdicies, vean la película, lean el libro, si pueden, y no, eso es todo. Espero que les guste mucho, que tengan la oportunidad y nos vemos en el próximo video. Adiós.